Hola, soy Alec de Nomostier y esta es la previa de la Caja Arequipa. No, de Caja Arequipa. Pero está bien, está bien. Hola, soy Alec de Nomostier y esta es la previa de Caja Arequipa. Alec, bienvenido a este segmento. Yo ya te quería desde las sesiones rojinegras, te hiciste esperar. Pero bueno, acá estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de haber ya tenido... Me parece que son dos partidos al hilo, completos. En partidos al hilo no, porque fue San Martín, con Cienciano no jugué y ahora con Alianza Universidad. Pero sí, 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 contento de volver al equipo, de aportar y de ir ganando minutos. Y que la situación que hizo hubiera sido otra si los resultados hubieran acompañado a cómo se estaba dando el trámite de los partidos. Al menos antes del partido con Alianza Universidad, el resultado era esquivo. Sí, la verdad que la hablamos con el grupo, estábamos haciendo las cosas bien en el entrenamiento y todo, pero había algo que no se terminaba dando. Y bueno, gracias a Dios contra Alianza Universidad supimos sacarlo adelante y creemos que es el comienzo del nuevo despegue de Milgar, ¿no? ¿Tú cómo te sientes después de estos partidos? Ayer, el profe de Valencia, en su conferencia con los periodistas de la equipa, se refirió a ti, se refirió como un chico que tiene que tener minutos para poder mostrar el nivel que puede dar. ¿Firmas eso? ¿Suscribes eso? Sí, bueno, no vi las declaraciones pero me hará escuchar lo que dices y sí comparto porque creo que cualquier jugador con continuidad y confianza se desenvuelve de la mejor manera. Al final todos trabajamos para hacerlo mejor, pero con continuidad creo que se consigue el mejor rendimiento de cada uno. Los minutos hacen la confianza en cada jugador, sobre todo cuando ya está esperando su oportunidad hace, no te hablo de este año, ya son dos, tres temporadas, es tu tercera temporada, ¿verdad? Sí, esta es mi tercera temporada en el club y sí, la verdad que uno trabajando siempre, al final es decisión del técnico, uno tiene que seguir trabajando de la misma manera, esperando la oportunidad y bueno, cuando venga aprovecharla, ¿no? Y las cosas se dieron, ¿no? Bueno, uno no desea nunca que le vaya mal a los compañeros, pero entre las lesiones, las suspensiones, por ahí alguna sobrecarga, se dio la oportunidad y no ha desentonado. Vamos a quedarnos con lo que dice alguna gente de afuera que sabe y sabe y valora el trabajo que ha venido haciendo. Sí, la verdad que, como te digo, uno entrena todos los días para este tipo de situaciones, como dices, por casos de la vida, se termina saliendo uno u otro, pero somos un equipo y para eso estamos, para cuando no esté uno, esté el otro y pueda responder de la misma manera y creo que sí, que lo hice, lo hice, me sentí contento con mi desempeño y espero bueno, seguir dando lo mejor de mí si el profe me vuelve a tomar en cuenta, ¿no? Y hay que estar listo también. Exacto. Te tocó estar listo porque te tocó, después de la pandemia, tener que buscar ese tema de adaptarse al nuevo juego. A muchos les faltaba ritmo, pero con el pasar de los partidos fueron agarrándolo. A ti es un tema que vino y tuviste que estar listo para el partido. Sí, antes de la pandemia jugué unos cuantos partidos en los que sí me sentí bien. Vino este parón que, bueno, nos afectó a todos los jugadores, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también, está el tema de las lesiones por la falta de competencia y bueno, sí creo que nos pasó al club. Los primeros partidos se veían un poco faltos de fútbol, pero con el pasar de los partidos fuimos agarrando nivel y sí creo, me costó un poco con San Martín la parte física por la falta de ritmo, pero ya el segundo partido me sentí mejor y para adelante, ¿no? Cuando hablamos de confianza se me escapaba esto, los compañeros también son un factor importante, sobre todo los demás experiencias que te pueden dar esa tranquilidad, si es que alguna jugada puntual no sale como esperas, de darte esa calma y de darte esos ánimos para seguir adelante. O sea, principalmente yo creo que la confianza viene de adentro, de lo que uno hace en el día a día, con eso tú eres el mejor crítico, creo yo, por lo menos yo soy así una persona autocrítica, en la que si te van saliendo las cosas bien, tú trabajas para hacer las cosas bien, la confianza está, pero sí eso que dices lo recalco bastante, el grupo que se forma en Melgar hace que tanto chicos como grandes puedan jugar juntos y cada uno cumplir su rol, ¿no? Con esto que dices, la confianza que te están dando, tanto de parte del técnico como los demás compañeros permiten que en la cancha te desenvuelvas de la mejor manera. Con ese tema autocrítico, ¿qué crees que hace falta todavía para que se pueda dar este tipo de partidos con mayor constancia para ti? El hecho de poder estar los 90, el hecho de no esperar a situaciones como suspensiones o como lesiones. Bueno, yo en verdad te entreno para ser titular y bueno, ya el que se dé o no es decisión del profe, pero como te digo, yo estoy listo y preparado para hacerlo y mismo lo has dicho, no es mi primera temporada como profesional, entonces ya estoy con ganas de demostrarlo, ¿no? ¿Del rival? ¿Del rival de turno? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que han charlado? Se habla bastante de Yacobamba, hemos estado viendo los partidos, el tema es que los pasan por DirecTV y no solo por... entonces ahí ha habido... pero sí, se ha estado analizando al rival, un equipo que se asocia bien, sí, por más que viene último en la tabla, tiene buen juego, tiene un delantero también que está sonando bastante, pero yo creo que si el equipo está haciendo lo que venimos haciendo en los entrenamientos, está concentrado y metemos desde el primer minuto, creo que va a ser triunfo para nosotros. Eso te iba a decir, en tu posición hay que tener cuidado con ese nueve que tienen. Sí, 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 vamos a tomar las precauciones del caso, estar atentos y creo que no vamos a tener problemas. ¿Hay algún tema específico que te deja el comando técnico? Te lo pregunto a un día antes del partido. Sí, va a todas, tratar de ganar mucho espacio debido a que también tiene remate, le gusta la primera que tiene la... saca el remate, entonces estar cerca de él y bueno, respaldarse con quien me toca jugar. La última, ¿qué mensaje se le puede dar a la gente para que tenga esa tranquilidad? Ya el equipo ganó, a pesar de que costó con Alianza Universidad, pero para poder demostrar que se está trabajando para seguir en esa celda. Bueno, yo y en nombre de mis compañeros quiero decir que el equipo está completamente comprometido, no solo en los entrenamientos, sino en el día a día, en el cuidado personal, para sacar los mejores resultados y creo que el partido anterior fue el comienzo, como lo dije hace un rato y nada, arriba Milgar. Gracias, Alegio. A ustedes.